Muy buenas tardes a todos, soy Nelson Araya y es un placer volver a reencontrarnos. Hoy le preguntaremos al concejal Julio Martínez ¿Cuál es el futuro del Teatro California, ex teatro municipal de Ñuñoa? Suscríbete a nuestro canal y deja tu like y activa la campanita. En marzo apareció el anuncio que decía, el Ministerio de las Culturas anuncia el Teatro California como sede exclusiva de la Orquesta de Cámara de Chile. El ex teatro municipal de Ñuñoa será destinado desde este año exclusivamente a los elencos estables del ministerio luego que las autoridades de la comuna decidieron no continuar con el arriendo del teatro. Plataforma Conexión fue a preguntarle la opinión de este tema al concejal Julio Martínez y esto nos comentó. Se los explico en forma breve y espero hacerlo más claro. El año 98, 1998, Pedro Zabat arrienda al Teatro California por 20 años y cancela ese arriendo ahí en el instante. Los 20 años pagados ahí, al contado. Chin chin como se dice. Y durante 20 años tuvimos el teatro llamado municipal. Lo tuvimos absolutamente gratis, sin otra obligación que su mantención. Y por ahí pasaron las obras culturales más espectaculares que se pueden haber tenido y que tuvimos la fortuna de ver quienes estábamos en Ñuñoa. Dos de mis nietos crecieron yendo todos los domingos a ver el teatro infantil. Hubo ópera infantil con el elenco del Teatro Municipal de Santiago. Estuvo el ballet de Tailandia, ballet flamenco, ballet... Es decir, con embajadores. Estuvimos una programación de primera categoría y tenemos que hacer un paréntesis obligado. Esto lo hacía la directora cultural Verónica Farfán, que era la misma que hacía aquí la Feria del Libro, donde invitaba de los embajadores para abajo. Entonces, el año 98 se arrienda por 20 años y se cumplen los 20 años, el año 2018. Le dan el aviso al señor Sari en esa época. Oye, se va a acabar el arriendo. Tenemos por primera vez... Todas estas personas tendrían que empezar a ver qué vamos a hacer. Andrés Sari no hizo nada. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Es más, todo lo que les estoy contando, y a ustedes, queridas vecinas y vecinos, todo esto está documentado aquí en mi oficina. Tengo todas las escrituras. El señor Sari, no, no, para qué, qué sé yo. Y gracias a los oficios de Verónica Farfán, el Banco de Chile, que es el propietario del teatro a todo esto, siguió arrendándole el teatro a la Corporación Cultural solo por el prestigio que tenía Verónica Farfán. Llegó esta gestión, la señora alcaldesa Ríos, y dijo, no, no se paga más arriendo. El teatro se acabó para Ñuñoa. Lo perdimos. Porque esta gestión de la alcaldesa Ríos no tuvo el menor interés en mantenerlo. Esgrimieron como razones que había que ponerle pintura aquí, que el baño, que las butacas. Obviamente, que teatro de esas características inmensas no requiere una mantención, una manito de gato. ¿Qué es el teatro? Pero si lo hacemos en nuestras propias casas. Eso no es gasto, es una inversión. No hubo ninguna intención ni disposición de esta alcaldesa para mantener el teatro municipal. Y lo perdimos. Lo perdimos el teatro. No lo quisieron mantener. Y hoy día, cuando queremos hacer algo, tenemos que arrendarle el anfiteatro al Liceo Manuel de Sala, o hacer algo en una carpa con el piso de tierra. No tengo nada contra eso, pero hay ocasiones en que uno tiene que ir con zapatos. No siempre hay que ir con zapatillas. Una carpita, qué sé yo, en el patio de la Casa de la Cultura. Y así estamos, como los gitanos. Con el respeto que me merecen ellos. Me refiero a la forma de vivir nómades. A eso me refiero. Entonces, que lo sepa la gente. Perdimos el teatro municipal por la falta de interés, por la desidia. Pero nos llenamos la boca con la cultura. Hay un sector que se siente dueño de la cultura. Bueno, respondan por eso. Don Julio, queremos agradecerle, como siempre, la gentileza de siempre cooperar con nuestro canal. Así que estamos a su disposición para lo que necesiten. Por supuesto, es recíproco. Ustedes saben que esta es su casa y son bienvenidos. Y un cariñoso saludo para toda mi querida gente de Ñuñoa. Un abrazo. El Teatro California fue inaugurado en 1957. Tiene una capacidad para 1.300 espectadores. Quienes han sido testigos de ciclos de cine, festivales de música, temporadas de teatro, conciertos clásicos y funciones de gala. Incluso, en una ceremonia, en este lugar se premió a los jugadores de la selección chilena del Mundial 1962. Muchas gracias, Don Julio, por compartir con Plataforma Conexión el tema de la semana. Hasta un próximo capítulo.